Somos iglesia, somos familia. Y como familia queremos estar todos juntos en un solo lugar y en un solo servicio. Para adorar a nuestro Dios. Y compartir todos juntos en armonía. Sobre todo, recibir una porción de la palabra y llegar a todos con el mensaje de salvación. Sé parte de esta gran fiesta y no te olvides de invitar a alguna persona que aún no conoce a Cristo, a nuestro culto unido de más que vencedores. Por primera vez en el Cop Arena. Situado en el Comité Olímpico Paraguayo. El día 13 de abril. A las 19 horas. Culto unido de más que vencedores. Somos iglesia. Somos familia.